¿Cómo surgió la idea de juntar el canto épico acerca del Che? A ver, Elaine, eso surgió allá por el año 87, aunque desde el año 75, Casa de las Américas, una institución muy prestigiosa que existe en Cuba, había hecho, ¿te acuerdas de aquellos discos de plástico, de vinilo? Un long plane que se llamaba en esa época, había hecho un primer trabajo que tenía cinco canciones y cinco poemas al Che en las voces de los que lo hicieron. En las voces de los que lo hicieron. Y eso estaba ahí desde el 75. Pero eso como que no se siguió, no se le siguió dando. Y entonces en el año 87, para el 8 de octubre del año 87, ya hacía 20 años que el Che había muerto. Y el Che, sobre todo para esa nueva generación, el Che era una playera o aquí en Cuba le hicimos un pullover. El Che era un afiche, eran fotografías. Nunca habían oído hablar al Che. La voz del Che no se conocía. Y mi jefe, en ese momento, yo trabajaba en el Departamento de América del Comité Central del Partido de Cuba, un departamento que atendía las relaciones internacionales con la América Latina. Mi jefe me dice, me pide, mi jefe se llama Manuel Piñegro Lozada, el comandante Barbarroja. Un tipazo, un hombre de la revolución, de Fidel y de Che. Amigo del Che de la Sierra, fue el que llevó al Che al Congo, el que lo llevó y lo ayudó en todo el tema de Bolivia. Un Guevariano total. Piñegro dice, mi jefe, ¿qué hacemos para el 20 aniversario? Digo, jefe, yo tengo como 15 canciones. Al Che, hagamos un programa de radio, te propongo un programa de radio y pongamos las canciones. Y además tengo como 40 discursos del Che, la voz del Che. 40. Y él, que era un hombre muy osado. Entra, dale. Y armamos. Tú eras una menina en esa época y ninguno de estos había nacido. Armamos esto. No está acá por aquí, esto. El primer casete, esto no existe ya, un casete. Y este casete lo que contiene es una canción hecha por un cubano y una canción hecha por un latinoamericano. Y entre canción y canción hay un fragmento de menos de un minuto del Che hablando sobre un tema. El Che hablando del trabajo, el trabajo, el abono, la creadora. El Che y América Latina, América Latina. Es decir, al final salieron aquí 11 canciones y 7 fragmentos del Che. Y estos, estos caseticos, este fue el que hicimos en México. Este no es exactamente, pero lo que quiero enseñar es la fita, la dicen ustedes. De estos casetes hicimos 400 en Cuba. Y el 8 de octubre del año 87, en 40 radioemisoras de América Latina salió aquel programa. Esto tuvo un impacto tremendo. Aquí en Brasil, el antiguo Partido Comunista, el Partido Comunista Brasileño, en esa época tenía una emisora con mucho peso en San Pablo y lo puso. Y así empezó esta historia que en el 88 mi jefe me vuelve a decir, bueno. ¿Y ahora qué? Sí, no, tranquilo, se acabaron, no, 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 yo tengo más. Y efectivamente hicimos un segundo, una segunda fita, pero solo de cubanos, solo cubanos cantándole al Che. Y así se llama, Cuba le canta al Che. 89, volvió la pregunta, tranquilo, yo tengo más. Hicimos un tercero, solo latinoamericanos cantándole al Che, se llama Latinoamérica le canta al Che. Y en el 90, se te acabaron, nada, no tengo todo más. Hicimos una cara A, cubanos, termina el Che hablando sobre Cuba, cara B, latinoamericanos y el Che hablando sobre América Latina. Ya para el 91, ¿qué hacemos? Bueno, hicimos y todos ellos fuimos sacándolo en América Latina. Con esos amigos, se les mandaba toda fita, pura fita, porque no existía mundo digital, no se había inventado. Y en el 91 hicimos un quinto cassette, solo para Cuba, porque ya no había 91, fue un año muy difícil. Es decir, se cayó el muro de Berlín, desaparece Unión Soviética, el mundo se complicó. Así quedó para el Che como que para nosotros. Y en el 92 decidimos, porque todo era hasta ahora audio, llevar eso a lo escrito. Y empezamos a escribir todas aquellas canciones que en ese momento eran 63, 64 naciones. Ya en el 93, el primer país que hace un escrito es Uruguay, vecino de ustedes. Y los uruguayos hacen esta primera versión, que recoge los textos de las canciones. Hay una foto muy, muy, pero bien bonita. Miren qué bien queda, a ver, para la cámara. ¿Ves? Y vaya, en la página central, una canción uruguayísima de Daniel Vigilietti. No son los primeros que hacen. Para el 94, ya hay amigos que nos están pidiendo que si había más, ¿qué pasó? Y ya se habían enterado los uruguayos. Y entonces nosotros, aquí se pensaba hacer, en el Brasil, con una mujer extraordinaria, muy amiga, que espero verla ahora, que se llama Davina Valentina da Silva. Paulista, total, y muy amiga de Frei Betto, nos contacta. Yo conozco a Frei Betto desde hace 40 años. Pero ella habla con Frei Betto, porque además vive en San Bernardino. Para que Frei Betto nos haga un prólogo para la publicación que hoy, y Frei Betto hace un prólogo. Supuestamente para la edición brasileña, que finalmente no pudo salir en Brasil. Pero salió en nueve países, porque cuando la gente se enteró que había un Frei Betto haciendo un prólogo, yo quiero, yo quiero, y todo el mundo quiso. Todas las ediciones ya escritas salieron. Incluso las sacamos en Italia, con la Asociación de Amistad Italia-Cuba, que lo que hizo fue traducir el texto mío, que explicaba las canciones, el prólogo de Frei Betto, después, las 70 canciones sí salían. Pero en todos los lugares salió el prólogo de Frei Betto. Y así, fuimos siguiendo. Y así, ahora, en este libro, Frei Betto, el año pasado, se reunió con Fidel, en el cumpleaños de Fidel, por los 90 años. Y ahí, cuando salió, nos reunimos, y le hablé del libro. O sea, que se tomaba el libro, ya no con 60, con 158. Y le pedí que nos hiciera una actualidad del prólogo. Y me dijo que no, que ya no estaba haciendo. Le pedí permiso, entonces, para retomar aquel prólogo. El Aine, el prólogo, parece que Frei Betto lo escribió hoy en la mañana. Porque ese es un Frei Betto. Pero además, porque el sentido del prólogo de Frei Betto es la identificación, buscar una analogía entre Che y Jesucristo. Entonces, eso fue hace 20 años. Fue ayer, iba a ser mañana. Como son dos hombres. Y ahí está, eso es lo que estamos haciendo. Y este es el libro que presentamos hace como tres días, con los amigos de la Asociación Cultural José Martí, en Porto Alegre, y que anoche presentamos con ustedes aquí. Bien bonito. Porto Alegre fue una cosa enorme, porque además pusimos 11 músicos. Detrás hicieron un espectáculo. Ya lo verás. ¿Quién es que lo tiene? Bueno, Ricardo sabe. Se grabó. Por suerte se grabó. Ernesto Fagund, de Leonardo. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama la rubia? Liana Schiller, Marisa Rottenberg. Liana, que además con un arpa de locura. Fue una belleza. Que incluso, aquí hay 158 canciones. Ese día apareció la 159 y la 160, porque Fagunde tocó como una chacarera. Y Leonardo, que es un tipazo, cantó otra con ese vigor. Dos nuevas. Es decir, esto sería como, casi como un recomienzo. Porque además lo importante es que las nuevas generaciones se suben. Y eso que quería que me hablara ahora. ¿Por qué Che? ¿Qué espacio tiene Che en tu propia vida que has buscado hacer un trabajo como ese? Che, sí, yo estoy muy vinculado con Che por varias razones. Mi padre trabajó con el Che en el Ministerio de Industria. El Che es ministro. Trabajó con el Che cuatro años. O sea, mientras el Che fue ministro de Industria, mi padre era contador y trabajaba. Entonces había una relación muy personal. No porque se vieran todos los días, sino sobre todo porque se veía mucho los fines de semana. El Che inventó en Cuba una cosa que se llamó el trabajo voluntario. Era trabajar sábados o domingos en un trabajo que no era el trabajo que cada cual hacía. Sobre todo apoyando la agricultura o las construcciones. Y ahí, un sábado, todo el mundo para la agricultura. Allá iba mi padre. Allá iba el niño. No vaya a pensar que yo tengo esta calma de siempre. Yo fui un niño, un niño de siete años hasta los diez años que iba con su padre a un trabajo voluntario y ahí estaba el Che cortando caña, poniendo ladrillos, haciendo. Por ahí empezamos esa admiración, esa de un niño por un hombre grande, la revolución. Mi padre además le compuso una canción a Che bella que se llama Perdón Comandante. Le hice perdón porque él pensó que Che era un comandante más, como Raúl, como Almeida, como Camilo, no tenía ni idea de la clase de comandante que los estaba dirigiendo. Que está, por supuesto, en las canciones. Por ahí empieza un contacto con el Che y la música. Cuando yo empiezo a trabajar en el año 69 como un profesor de historia, empiezo en una escuela que en Cuba se llamaron las ESBEC, Escuelas Secundarias Básicas en el Campo. Una nueva visión de la pedagogía cubana de combinar el estudio con el trabajo. Aquí hay una excelente experiencia que también la visitamos en Veranápolis, que hacen los amigos del Movimiento Sin Tierra. Es la concepción esta de que los jóvenes tengan, además de una educación integral, una educación como productores y no como simples consumidores. Una educación que combina el estudio con el trabajo. Que combina el deporte, o sea, la actividad física con la actividad intelectual y con la cultura general. Eso era para niños del séptimo, octavo y no bueno grado. Bueno, esa escuela, como era la primera, se logró hacer... ¿Cómo se llama la escuela? Ponerle nombre porque no tenía nombre. Tú no podías decir escuela en el campo, ¿no? El A.N. Feliu, Santiago... ¿Tu sobrenombre cuál es? Tavares. Santiago Tavares, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Por supuesto que todo el mundo quería ponerle... Che Guevara. Y Fidel dijo que no. El nombre de Che había que ganárselo. Cubo de agua fría. Entonces, democracia. Todo el mundo, muchachos, eran 520 estudiantes, 40 profesores. Una, poner nombre. Y después, el nombre que más se repitió fue 8 de octubre. No podíamos ponerle Che, pero para... Busca. Nos fuimos por la izquierda. 8 de octubre y así seamos. O sea, que mi inicio profesional también tiene que ver con el Che. La vida continuó. Yo empecé después a trabajar en el partido, en el comité central del partido. Yo fui profesor en la universidad. Una universidad bellísima, muy parecida a esta, pero que es solo para ingenieros. Estudian 9 ingeniería y arquitectura. Y... Y después empiezo a trabajar en el partido, en el comité central. Y empiezo a trabajar con Manuel Piñeiro. Que es un hombre guevariano total. Pero además, mi hermano mayor. Yo soy un adolescente de la tercera edad, con 65 años, pero mi hermano tiene 70. Y mi hermano es este que está aquí, Vicente. es el cantautor que más ha mantenido al Che en su obra musical. Tiene 20 canciones al Che. Bellísimas. Vicente y Silvio Rodríguez, un animal de galaxia, un ser muy especial. Silvio tiene 14 canciones. Entonces, Che como que está transversal, En toda mi vida, desde niño hasta adolescente, profesional. Y después sus ideas. Y ya después el canto viene por ahí Piñeiro y dice ¿y qué? Entonces, yo creo que por ahí es que Che entra en mi vida, en mi vida profesional. La pregunta también es una segunda parte. No, y me, quería que me hablaras un poco de este Che que está también en las canciones. Estabas hablando antes de este Che ético, ¿no? Que es la ética de este hombre. Sí, sí, eso es importante. Porque además eso sale en los textos de las canciones. O sea, aquí hay una introducción, hay la parte de la introducción mía explicando no solo esto de los casetes, de cómo surgieron las canciones, sino los contenidos de las canciones. Y los contenidos de las canciones te vas a encontrar una gran cantidad de canciones de contenido épico. La épica de Che. Che es el símbolo del guerrillero heroico. Es el hombre que opta por la lucha armada, al cerrarse de otras puertas, opta por la lucha armada para tomar el poder y transformar la sociedad. De esa hay muchas canciones. que te tocan ese aspecto de él como guerrillero, como luchador, como paradigma. Pero hay un grupo de canciones que son más íntimas, que son más personales y con un lirismo mayor. Hay otras canciones que incluso no te nombran al Che. O sea, la palabra Che Ernesto no aparece. Ustedes, Brasil, soy loco por ti, América. ¿Y eso qué? Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. ¿Y tú dices qué? Es una canción de amor. Claro, después dice el hombre del hombre nuevo. Ya, ya te das cuenta que es para el Che. Hay ese tipo de canción. No hay nada de épico. Hay más de espiritualidad. De eso hay un gran grupo de canciones. Y hay otras que son de corte histórico, de corte que tiene que ver el Che en la historia. El Che y Bolívar, el Che y San Martín, el Che. O sea, el Che es el comparativo con grandes son. Eso en cuanto a contenido. Del Che, a ver, los que estudiamos a Che, lo que de alguna manera queremos parecernos a Che, hay tres tipos de agentes vinculadas con el Che. Los malos que son los guevarófagos, los antropófagos del Che, los que lo quieren desaparecer, los que han tratado durante 50 años de desvirtuarlo o de encasillarlo solo como guerrilleros, como los paredones, de esos guevarófagos hay cualquier cantidad y sigue habiendo. En el campo de la literatura, de la pintura, de la música, se traducen algunas canciones horribles. Yo las tengo en mi control en tanto antología. Una cosa es que yo la tengo y otra cosa es que yo la divulgue. Esas no van. Hay muchos que son y hay muchas personas en el mundo que son guevarólogos estudiosos del Che, pero hasta ahí. Incluso se aprenden frases de memoria, te citan o estudian, pero hasta ahí. Y estamos nosotros que somos los guevarianos, los que no solo lo estudiamos, sino que tratamos de entenderlo y tratamos de parecernos a él en algo y sobre todo de que eso se repita en nuevas generaciones que no vivieron con él, que no lo conocieron, que lo que saben de él es bien poco y muy distorsionado o muy desapasionado como puede ser una línea de marketing, perfume, bebida, cigarros, etc. Lo que tratamos entonces como guevarianos que somos es que su pensamiento es rescatarlo. ¿de qué Che se trata? ¿Qué Che es el que queremos? Sobre todo este que va a ser un año guevariano. Los años normales son de enero a diciembre. El año guevariano va del 8 de octubre de este 2017 cuando él va a cumplir 50 años de su entrada en la inmortalidad o sea que lo asesinan en Bolivia hasta el 14 de junio del año que viene cuando el Che cumpliría sus 90 años de vida. En este año guevariano se van a hacer un montón de cosas en América Latina. Mira Brasil ya empezó lanzando el libro también vamos a lanzar aquí con Ricardo Hasbayer y la Asociación Cultural José Martín un calendario un calendario bellísimo con las con afiches del Che pero que va a empezar de junio de ahora de junio a junio del año guevariano para que tenga se van a hacer conciertos jornadas bolivarianas esas de maravilla como hacen ustedes no sé si ustedes harán una aquí pero en ese entorno de rescatar habremos de hacer una como se dice una actividad solamente por el Che que bonita específica vamos a hacer que bonita si antes aquí este año este año bueno van a ver alrededor de octubre hay un grupo grande de actividades en varios países aunque por supuesto el centro del continente va a estar en Bolivia en más que en la higuera en el propio Valle Grande que es donde aparecieron los restos de ellos igual que el año que viene el centro de la actividad va a ser Rosario en Argentina porque ahí nació aunque todo el mundo va a hacer cosas entonces que Che no tanto el Che épico ese está ese no va a desaparecer nunca ojalá que no tenga que reaparecer aquel Che de guerrillero heroico ojalá si siguen tensionando a los pueblos como los están tensionando como los están aplastando puede reaparecer aquel Che guerrillero pero el Che que nos interesa es el Che ético que hace muchísima falta el Che ministro honesto honesto es una palabra que está en desuso el Che altruista el Che solidario el Che humanista el Che integrador el Che unitario palabra también en desuso palabra que se arranca a veces de los diccionarios la unidad como base de todo hay una cartita y todo el mundo habla de la carta de despedida de Fidel de Che a Fidel pero hay otra cartita de una cuartilla que le hace a sus hijos porque cuando él se va de Cuba en el 65 los hijos tienen 5, 4, 3 y 2 años un hombre productivo familiarmente la cartita y en la cartita el Che dice dos cosas imprescindibles para un niño de 5 años sepan que la revolución que no les dejo nada que la revolución se lo dará todo concepto a un niño segundo sientan en su mejilla lo que el dolor que recibe alguien en cualquier lugar del mundo segundo tercero oye el tercero que es el que nos interesa sepan que cada uno de nosotros solo no vale nada eso lo dijo el AINE hace 50 años y eso sigue teniendo hoy vigencia total cada uno de nosotros solo nada que eso es lo que hace el imperialismo tratar de dividirnos uno por aquí el otro por aquí en uno y en medio solo nos aplasta entonces ese Che que queremos traer hoy el Che que te dice bueno la frase que más se conoce es que sin perder la ternura jamás esa es una frase que se la achacan él es así lo que pasa que la frase es más larga la frase muy bonita y dice que la dureza de estos tiempos mira que la dureza de estos tiempos no nos haga perder jamás la ternura de nuestros corazones como tú acortas eso dice sin perder la ternura jamás es lo mismo lo dijo Che como dijo en otro momento que la solidaridad es la ternura de los pueblos mira tú que cosa más bella ese Che que queremos ahora un poco levantar en este año de variano yo creo que hace mucha falta en el Brasil de hoy en la Argentina de hoy fíjate en la Argentina todas las manifestaciones en contra de más de gris te mira una aquí ahí en Che bailar los estudiantes ahí hay un Che una cosa con los camponeses ahí hay un Che el Che está ahí el Che está ahí puede ser así puede estar en una bandera porque queremos que no solo estén en la bandera y está aquí sino que esté acá y acá con sus pensamientos el libro puede ayudar ojalá porque oye la canción ves un video oíste la canción por la radio viste un video y te interesaste lo viste a él hay muchas imágenes de él no tanto en combate va el Che trabajando es un ministro que trabaja ¿cuándo tú has visto un ministro trabajando? hay una foto clásica de él cargando un saco y esa foto está además firmada en mis documentales aparece el firmado que además está siendo como que imitando a Cantinflas un altorno eso sí además se parece físicamente y entonces eso te lo hace te lo humaniza y dime ¿cómo es para los jóvenes cubanos la presencia del Che? ¿Che está en esta juventud? porque como dices en otras partes de América está más en la camiseta que en la cabeza no el Che está en Cuba además el Che se estudia en Cuba se estudia se enseña se inculca no se impone está ahí y está en la cosmovisión constante o sea Cuba tiene eso que él soñó que es el hombre nuevo o sea ese concepto del hombre nuevo a ver el AINE ustedes tienen aquí 11.200 hombres nuevos cubanos son médicos que vienen acá que dejan su familia que dejan todo para trabajar tres años y no para trabajar en el gran hospital clínico quirúrgico de San Pablo ni el principal hospital de aquí de Florianápolis aquí tienen 392 médicos en las comunidades con los indígenas donde se pueden enfermar infectar y cualquier cosa es decir para hacer eso hay que tener una nueva mentalidad o sea dejarlo todo ese valor de la solidaridad humana es parte de eso y en general en la juventud cubana ese pensamiento de Che está ah tenemos gente que no creen bueno que la unanimidad no existe la totalidad no existe es decir hay gente que no que quiere más o sea el tipo que quiere ser más en la vida que quiere por encima de todo él sobresalir ese pensamiento individualista que el imperio nos impone que las oligarquías en nuestros países nos quieren imponer avanzar el individualismo por encima de todo olvídate de lo demás yo primero eso en Cuba lo tienen pues están en un sector y eso se queda se van del país eso pasa pero como mayoría estamos hablando de 11 millones 200 mil habitantes nosotros tenemos menos habitantes que el río grande del sur que tiene 11 millones 300 mil o sea Cuba cabe dentro del río grande del sur no sé Santa Catarina dentro de esa mayoría en Cuba hay un 72% de la población con menos de 30 años es decir nació con la revolución que tiene ya 56 años entonces esa juventud en esa juventud en ese 72% hay un alto altísimo altísima presencia del pensamiento del Che porque además ojalá que sea así y tú eres periodista cuéntame un poco un poco de esta presencia periodista del Che también que es que crea la radio rebelde que crea la revista donde hoy tú trabajas entonces ¿cómo lo ves como periodista? porque era no solo de escribir pero también de la imagen tiene un concepto muy claro el Che y el periodismo cubano están imbricados de siempre a ver el Che es muy jovencito así como 22 23 años en la Argentina escribía y firmaba como el chancho no le gustaba mucho bañarse y entonces un chancho un puerco firmaba como chancho él siempre tuvo el bichito del periodista no es que lo haya estudiado hizo un curso de caricaturista aquí le dicen cartonista que hace caricatura dibujo hizo un curso porque le gustaba dibujar la fotografía era su pasión intentó cantar pero era pésimo menos mal que no se dedicó a cantar e incursionó incluso por la poesía no tan bueno pero también en fin la poesía también es muy amplia es un hombre muy vinculado a ese mundo intelectual ya en la revolución cubana hizo varias cosas o sea en la propia sierra antes que la radio rebelde él reeditó un periódico que los manvices que son los luchadores independentistas en el siglo XIX habían hecho que se llamaba el cubano libre pero lo hizo a nivel de yo no sé como se llama aquí el mimeógrafo aquí el mimeógrafo bueno él hizo un cubano libre ya después cuando porque entendía la importancia de decir nuestras verdades porque nuestras verdades si no las decimos nosotros no lo dice nadie y además nuestras verdades no las distorsionan primero las ocultan desapareció si logran aparecer te la empiezan a desdibujar hasta que te las cambian él se dio cuenta de eso y empezamos el cubano mimeógrafo se repartía en los pueblos que se iban liberando ya después él pide a la clandestinidad que suban también un equipo de radio y monta en la sierra maestra la radio reverto 24 de febrero de 57 estamos ahora que acabamos de cumplir también 60 años sale al aire radio reverto Fidel hablando hay fotos y hay una filmación incluso hay fotos de radio reverto fíjate que empezó prensa plana radio en los lugares que se iban liberando trataba de mejorar esa prensa plana y a las emisoras de radio le daba cosas al triunfar la revolución que es una idea de él y por supuesto de Fidel que se da cuenta que la verdad de la revolución había que llevarla más allá de Cuba porque además contra Cuba vino una avalancha de agresividad mediática de presentar a Cuba como una cosa horrible como que ahí se fusilaba todo el mundo como que era un entonces en Cuba se hizo una cosa que se llamó la operación verdad que se invitó a mil periodistas del mundo de las grandes cadenas que fueran y a llevarlo a recorrer el país vean vean yo no le voy a decir vean muchos fueron pero muchos vieron pero no dijeron pasa pero en fin a los en el primer año al segundo año al primer año de la revolución se crea la agencia prensa latina un gran amigo de Che compañero argentino que es Ricardo Mazzetti periodista argentino va a Cuba y se crea una agencia con periodistas latinoamericanos ustedes tuvieron uno ahí que es Arordo Dilla tremendo brasileño un tipazo y ahí hay unos cuantos brasileños que han trabajado para la agencia de prensa latina incluyendo un economista hermoso muy lúcido que era Pablo Chilling que por cierto escribió en mi revista agencia de noticias o sea hay que llevar la verdad además rápido porque es una agencia un periódico sale una vez al día una semana cuando pueda pero la agencia de noticias es ya y en esa época no había ipod ni nada de eso era telex entonces a crear una agencia el primero de mayo del año 61 Fidel se da cuenta de que la radio no podía ser radio rebelde que nada más que se oye en Cuba había que hacerlo por el mundo y se crea Radio Habana Cuba una voz que recorre el mundo y que llega a 127 países hoy en aquel momento llegaba a 80 países e incluso se hace y se sigue haciendo en 6 idiomas los clásicos español inglés francés portugués en aymara en quechua para llegar a diferentes lugares eso la importancia de esto y ahí está el che metido donde eso está el che primero el che estaba en esa creación de la radio y después nos damos cuenta que hace falta visualizar eso en esa visualización ya sea más complicada entraban las relaciones con la antigua unión soviética que tenía un unión soviética de Estados Unidos lo que tenía satélite bueno por el sistema ese prensa latina tuvo un brazo de televisión que era prensa latina TV ahí está el che también está en todo eso ya te hice el cuento de cómo el che es el hombre que hace un mensaje que es el mensaje de la tricontinental mensaje que se llamó en ese momento crear aquí lo dice crear dos tres muchos Vietnam es la consigna porque este es un mensaje que sale en Cuba el 16 de abril del año 66 perdón 67 el mensaje un año que los Estados Unidos estaban desplegados el imperialismo ya que estaba muy desplegado en todo el continente en todo el tercer mundo habían invadido República Dominicana República Dominicana el AINE la isla de República Dominicana es del tamaño de Florianápolis Florianápolis isla es decir es como que en esta islita de Florianápolis te caigan 48 mil norteamericanos imagínate esa idea eso fue lo que hicieron los americanos en el año 65 en República Dominicana para destruir para acabar de apoyar a unos militares que habían tumbado el gobierno al gobierno constitucional si eso se te parece algo que pasa por estos lugares es coincidencia pero los americanos invadieron el 65 invadieron el Congo y asesinaron a su presidente que era Patricio Lumumba y habían acabado de invadir Vietnam que era un solo país y lo partieron a la mitad Vietnam del norte y Vietnam del sur en un momento del imperialismo desatado de manera brutal por todo el mundo hoy están en Libia en Irak en Afganistán en la mitad de África tienen cercada a Venezuela es el mismo imperialismo bueno Eche en ese contexto en ese año 67 16 de abril 67 Eche ya está combatiendo en Bolivia en la última misión de él pero nosotros como organización como OSPAL que es la organización es mi organización la OSPAL es la organización de solidaridad de los pueblos de Asia África y América Latina ahí en la tarjetita aquí mirenlo acá después tú le das un zoom de acercamiento y lo ves aquí ese es el logotipo nuestro zoom in zoom back te vas y queda que una maravilla estamos trabados de colegas bueno mi organización la OSPAL que se había creado un año antes en el año 66 en una reunión antológica que se llamó la primera conferencia tricontinental que hoy todavía sigue siendo la reunión política más grande que se ha hecho en la historia contemporánea porque en el año 66 en Cuba fueron 582 dirigentes políticos de Asia África América Latina todos guerrilleros todos los líderes sindicales los líderes campesinos estudiantiles del tercer mundo fueron convocados a La Habana pero Fidel con esa visión de Fidel pidió que los líderes campesinos sindicales del primer mundo o sea de la Europa y de los propios Estados Unidos los invitó también se suponía que eso no era para ellos pero Fidel los invitó y a los primeros secretarios de los partidos comunistas de los países socialistas los invitó a que fuera o sea que ya no era solo una reunión entre tercermundistas sino también con el primer y el segundo y fueron esa cifra de 582 delegados invitados de 84 países hoy en la vida hay reuniones mucho más grandes pero en el mundo del 66 nada más que había 111 países que hayan ido a Cuba gente de 84 países es tremenda reunión fue muy importante y en aquella reunión aquella primera conferencia tricontinental surge de aquella reunión la OSPAR o sea cuando termina se crea esa organización de solidaridad con los pueblos de África Asia y América Latina con un secretariado ejecutivo de 4 países por África 4 países por Asia y 4 la Secretaría General en ese momento recayó en Cuba y se suponía que cada 4 años eso cambiara la segunda conferencia tricontinental debía haber sido en la RAU que ya no existe la RAU era la República Árabe Unida que tenía un dirigente extraordinario que se llamó Gamal Abdel Nasser el hombre del pan pan arabismo o sea que quería unir en ese momento había logrado unir Palestina Siria y Egipto que bonito si eso hubiera se hubiera mantenido hubiera pasado todas estas barbaridades que hay hoy pero a Nasser lo asesinan y no puede haber entonces una segunda conferencia tricontinental y no hubo más se quedó aquella primera conferencia y en aquella conferencia se decide que una organización como esa como la OSPAL debe tener un órgano teórico y de ahí viene entonces que haya una revista que se va a llamar tricontinental y se le pide a los grandes dirigentes de esos momentos que escriban un saludo un artículo una reflexión y todo el mundo escribió desde Stokely Carmichael el gran líder negro de Estados Unidos que después fundaría las Panteras Negras hasta Ho Chi Minh el gran líder vietnamita Kim Il-sung el gran líder coreano todos ahí escribió todo el mundo y todo el mundo incluye a Che que en esos momentos no estaba en Cuba estaba en Bolivia y cuando Che escribe como todo el mundo y aquello llega a las manos de los cubanos y el cubano mayor Fidel lee aquello que es este texto que está aquí míralo aquí así es mira otro zoom cuando llega ese texto allí Fidel dice no, no, no perdón está muy bueno pero este no va esto va solo esto tiene un valor de testimonio en sí mismo entonces eso va solo y se publica solo así así es como una encarte exacto así 18 paginitas 18 páginas que para qué es mejor que qué sé yo que es la enciclopedia que tiene 2.000 porque es cuando tú lo leas este te lo voy a regalar creo que tengo uno más este es para ti este es tuyo gracias ese es para ti cuando tú lo lees tú dices es que es una radiografía del tercer mundo de ese momento y ahí dice crear 2 3 muchos Vietnam porque es la forma de debilitar al imperialismo si el imperialismo se concentra en un país lo destruye cuando tiene que dividirse en varios frentes hay más posibilidades sobre todo para nosotros los más pequeños que no tenemos recursos entonces ahí el Che también está metido en ese en ese mundo lindo el Che está en todo porque en las cosas posteriores no está el pensamiento de Che si está por ahí va el Che y el periodismo cubano eso se estudia en la escuela de periodismo yo trabajo en Cuba yo doy clase en una cosa que se llama el Instituto Internacional de Periodismo José Martín ahí damos cursos para latinoamericanos y entran para jóvenes ya graduados de periodismo jóvenes de menos de 35 años yo no sé por qué quieren poner 35 años como concepto de hoy porque yo que tengo 65 soy más joven que alguno de todos estos con todo y sus grandes pelos porque joven ha de ser quien lo quiera ser es una joven es una actitud de la vida así es una mirada que se ve en tu mirada hasta la juventud pasión así es así es hay una canción tremenda dice tu mirada es el más perfecto modo de decirlo todo todo aunque no hayas dicho nada verdad las miradas son muy importantes bueno el Instituto el Instituto da cursos de actualización de perfeccionamiento más bien de intercambio con jóvenes periodistas de América Latina durante una semana 15 días allá en La Habana y ahí sale Che inevitablemente transversalmente sale Che el Che periodista el Che fotógrafo el Che y sobre todo repito este Che que estamos levantando ahora el Che ético moral el Che de valores el Che de valores a lo que vamos este año se va a hacer entre el 18 y el 24 de octubre es el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en Sochi o sea en una ciudad de Rusia y claro está hecho además con toda intención porque este año desde febrero se está celebrando el centenario de la revolución rusa la de Lenin y como hay toda una intencionalidad del imperialismo para ahorita que ojalá que tu reportaje salga varias veces hay una intencionalidad del imperialismo de negar la historia de transfigurar la historia y ahora casi la segunda guerra mundial la ganaron los ejércitos norteamericanos joder dejemos de joder 57 mil muertos que puso Estados Unidos a 28 millones de muertos que puso la URSS no es para jugar más el resto de Polonia Checola que todo el mundo puso millones y los americanos entraron en el penúltimo año por favor bueno los rusos están claros que hay que como que revitalizar primero recordar reanalizar recontextualizar la historia esa historia contemporánea y es muy importante de cara a los jóvenes porque todo el mundo que están viendo son las películas de Tom Cruise y las películas de Tom Cruise que los americanos ya cuando invadieron por Normandía ganaron la guerra entonces toda la guerra después eso no existe y que la revolución rusa entonces nada más que te ponen la parte de Stalin de verdad que Stalin fue una pesadilla total pero puedes poner al Lenin y lo que hizo el Lenin y lo que hizo después y lo que significó el establecimiento de la Unión Soviética para el desarrollo del mundo si nosotros que somos historiadores marxistas y leninistas la historia moderna la historia contemporánea termina o empieza con la revolución de Octubre la historiografía burguesa no la voy así pero los marxistas vemos historia antigua historia media historia moderna historia contemporánea y la contemporaneidad de la historia empieza en el 1917 con la revolución de Octubre porque parte el mundo en dos el mundo socialista y el mundo capitalista y a partir de ahí son dos visiones del mundo entonces hoy es muy importante hacer todo esto revitalizar todo esto Obama se pasó ocho años diciendo que hay que olvidarse el mundo es de ahora es para adelante no para adelante nada no hay mundo no hay vida sin historia nuestras vidas personales el AINE hoy pero el AINE no tiene un padre no tiene un abuelo no tiene un bisabuelo o sea como llegó el AINE a ser el AINE ya para que el AINE tenga entonces sus hijas sus hijos y después sus nietos o sea la historia es válida en lo personal en el barrio en el estado en el país y en el mundo historia no se puede sin historia no hay presente y olvídate menos en el futuro y estudiar la historia es muy importante y lo decía el Che volvemos al Che que queremos rescatar el Che decía que no es textual nuestros errores no podemos ocultarlos porque nuestros errores aprenden nuestros amigos y los que vengan detrás ese Che es uno que queremos levantar la tendencia humana es que si tú te equivocas esconde te hace el sueco y no lo dice no hay que decir mira yo esto lo hice mal para que el que venga oye mira Feliú se equivocó en esto el AINE erró en tal cosa eso querida amiga es lo que pretendemos hacer ojalá que nos salga bien vamos haciendo vamos haciendo Puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el cajón